Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy tenemos reseña de fragancias nuevas y son Beverly Hills, Polo Club, Heritage Oud y La Trophy. Bueno, deciros que esta fragancia a mí me la recomendó un suscriptor, me dijo Carlos, ves a probar estas fragancias porque están muy bien y en este caso esta fragancia, la Heritage Oud, recuerda a Tascan Leather de Tom Ford. Ya sabéis también que está la de True Leather de Zara que también recuerda a Tom Ford. Mañana me llega porque al final me lo habéis dicho tanto, Carlos, cómprala, cómprala. Yo había ido a lo que es tienda física, no la he encontrado en ningún sitio, al final la he comprado por web. Así que mañana me llega, también mañana supongo entre mañana y pasado la probaré, daré mis primeras impresiones y seguramente también la compararé con esta porque, bueno, ahora veréis que os daré mis primeras impresiones sobre esta y también si os fijáis ahí en la mesa de los spoilers está la de Bois de Vicenç de Zara también, que muchos también me habéis pedido que la compare con la True Leather. Así que, bueno, queda pendiente. Así que esta mañana he ido a buscar esta fragancia y me ha gustado tanto, tanto, que como también está la Trophy, cuando iba a grabar el vídeo de esta he pensado, ves a buscar la otra, ves a buscar la otra, no hay tester sobre esto, por eso digo, ves a buscar la otra y también dale las dales las primeras impresiones porque así también supongo que ayudar un poco a saber si vale la pena también coger esta, si tenéis que coger esta, etcétera, ¿vale? Bueno, esta casa es americana y tiene 16 fragancias en su haber y además todas las lanzaron en 2018. Estas dos pertenecerían a la serie Prestige Collection donde hay cuatro de hombre y cuatro de mujer. Serían estas dos masculinas, otra que es de color verde que sería la Tour y otra de color rojo que es la Titán y luego las cuatro femeninas. Y luego tendrían ocho fragancias que pertenecerían a la serie 1982, que serían cuatro fragancias de mujer también y cuatro fragancias de hombre. Bueno, yo os voy a explicar un poquito sobre estas dos, que son las que tengo. Estas son las cajas, por si las veis por ahí. A mí me han encantado, o sea, que la verdad es que la caja está muy bien, está bien acabada, la verdad, tampoco le voy a dar mucha importancia a la caja, pero lo que me ha sorprendido es la calidad de las botellas. Están muy bien, muy bien. Fijaos que el cap es metálico, pero pesa, es de aquello que se ve como de calidad. Tiene este ribete por aquí, el vidrio está muy bien perfilado, tiene los detallitos estos del color este tornasol, degradado. La verdad es que está muy bien y además el atomizador también está muy bien. Fijaos cómo atomiza, en plan nebulosa. Me encanta cómo huele esta. Es una pasada. Bueno, empezamos por esta, ya que la tengo en la mano. Me voy a atomizar directamente aquí. Dos. Y bueno, os voy a leer las notas directamente que ponen en la página web, que son cardamomo, bergamota y pimienta rosa de notas de salida. Luego tiene notas de corazón, ciprés y tomillo y en las notas de fondo tiene ámbar, vetiver, sándalo y aceite de cade. Os las debo directamente porque ya os digo que la he comprado esta mañana y no he tenido tiempo para probarla bien. Estas son mis primeras impresiones y sí que cuando olemos nos da la sensación cuando la fragancia se va asentando de que huele a Tascan Leather. Sí, sí que da esa sensación de que huele a Tascan Leather, pero fijaros que aquí no pone, no está declarada la nota de cuero. Es una fragancia que varía un poco y me da la sensación de que esta parte acuerada la consigue con el tema de las maderas. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho. Es una fragancia cambiante, no es una fragancia lineal, no es la típica fragancia de copia o clon de Tascan Leather que es olor a cuero y a frambuesa y que no se mueve de ahí en ningún momento. Esta no, esta es una fragancia cambiante, que es lo que más me ha gustado de esta fragancia. Tiene mucha más riqueza de matices y más sabiendo que el precio de esto son 20 euros. Hasta hace poco estaba también en una oferta donde la podíais adquirir por 15 euros, 14,95, ahora vuelve a estar a 19,95, 15, 20 euros, pero están muy bien hechas para la calidad, o sea, la calidad está bastante bien para lo que cuesta la fragancia. Por eso yo hoy también en Instagram preguntaba, ¿el nuevo hype? Porque echadle un ojo a esto, porque la verdad es que yo me he sorprendido mucho. La verdad es que el olor a Tascan Leather a mí me gusta, la verdad es que está bien, pero como hay tanta cosa de clones, hay fragancias que se asemejan y todo esto, llegaba un momento en que yo me resistía hasta comprar la de True Leather de Zara, o sea que imaginaros. Pero esta la verdad es que me ha trastocado, me ha trastocado porque la verdad es que como le estoy encontrando más matices, ahora me he picado y tengo ganas de probarla también con la de True Leather. Probadla porque a mí me ha encantado esta fragancia. La salida la tiene fuerte y vais a encontrar un aroma un poco diferente a Tascan Leather, pero después conforme me va secando, sí que se va asemejando más. También os voy a decir que aunque sean primeras impresiones, esta fragancia, como yo primero la he estado probando y después luego me he ido a buscar la otra, he ido en moto, he estado haciendo recados, hasta que luego he venido para grabar. Y solo echándome dos atomizaciones, solo en el, la llevaba aquí, en la parte esta de aquí, solo llevando las dos atomizaciones y haciendo cosas, he podido percibir bien la fragancia durante bastante rato. O sea, parece que a lo mejor digas, bueno, es un poco más floja que Tascan Leather. Tascan Leather ya sabemos que pega bastante fuerte. Cuidado con esto, porque no es una Beast Mode, ni mucho menos, pero se nota, está ahí. Ya os digo que con dos atomizaciones solo aquí, yo la iba notando bastante bien. Así que es una fragancia para tener en cuenta y tengo ganas de ver cuándo desarrolla más con el tema de duración, a ver qué tal se comporta. Bueno, pues como os había dicho antes, como con la Heritage Wood había estado tan contento, me había gustado tanto, he pensado, vais a probar la Trophy, os voy a leer las notas para que tengáis un poco la idea también por dónde va el tema, aunque, bueno, sí, os podéis hacer una idea. Y es bergamota, piña, limón y lavanda de notas de salida, luego tiene manzana, rosa y geranio de notas de corazón y como notas de fondo tiene abatonca, musgo de roble y sándalo. Bueno, esta ha sido una compra totalmente a ciegas. Como os digo, no he encontrado los testers, yo no sé si habrá testers por ahí, yo de momento no los he encontrado, ya llevaba días viéndolas en tienda, en Druni, y es lo único que me echaba un poco para atrás. Por eso he pensado, digo, bueno, reseña esta por si alguien pues tiene la curiosidad para decir, oye, Carlos, cómo huele la Trophy. Bueno, me la voy a aplicar y esta me la voy a aplicar aquí. Dos. Aquí la salida sí que es un poco más alcohólica, tenéis que dejar pasar unos segunditos porque en esta al menos se nota más, en la Trophy se nota más esa salida alcohólica y es una fragancia que huele bien, es una fragancia que está bien hecha. Luego ya tenemos que pensar el tema del precio, si 20 euros es una fragancia que sorprende, como por ejemplo la otra, no es que sorprenda porque dices, bueno, es una fragancia que te recuerda a Tascan Leather, o sea, hay más fragancias por ahí que huelen igual, pero bueno, es una fragancia que está buscada, es como que está cotizada, ¿no? Podemos decir que la gente busca este tipo de aroma. En cambio, aquí nos encontramos un aroma que a mí me ha costado un poco de identificar. De hecho, cuando he ido con la moto, no me he podido esperar y tal como he salido de la tienda antes de subir a la moto, pues me la he echado para ver qué tal, cómo olía. Y bueno, en ese momento, pues es lo que os decía antes, tiene esa salida alcohólica que, bueno, tampoco he podido percibir mucha cosa. He llegado a casa y enseguida sí que notaba que la fragancia estaba muy bien. Tiene esa salida cítrica, tiene esta parte de piña que también se le nota y es como frutal. Yo no soy muy fan de las fragancias frutales. A mí me gustan mucho, ya sabéis, las fragancias vintage, estas fuertes, un poco agresivas. Y en este caso, esto es una fragancia que huele muy bien. Y cuando digo que huele muy bien, es que huele realmente bien. Es una fragancia que también me ha sorprendido porque, como a mí no me gustan este tipo de fragancias, yo cuando he visto que tenía el musgo de roble, he pensado el geranio. Pensaba, a lo mejor, bueno, y la lavanda. Pensaba, a lo mejor, rezando, puede tener este punto un poco más clásico que ya. Pensaba que no iría por este tema clásico porque es una fragancia más moderna. Es raro que, y con este color azul, la verde sí que a lo mejor tiene también el musgo de roble. La verde la veo más herbal. Esa fragancia sí que tengo muchas ganas de probarla porque yo creo que va a ir con el estilo que a mí me gusta. Y también la roja, la titan, esta también me va a gustar porque tiene la parte de incienso. Es una fragancia especiada. Esta también seguro que me gusta. Y esta estaba en este punto que pensaba, si no va por ese lado, será una fragancia que no me va a gustar. Sé que no me va a gustar y ya la tenía un poco cruzada. Pero como es la única que tenía a mano para comprar, las otras dos no estaban, pues digo, bueno, la compro porque, total, ya la tengo. Y me ha sorprendido porque huele muy bien. Huele muy bien. Es una fragancia que cuando la tienes puesta, para que os hagáis una idea y porque me vais a decir, bueno, pero claro, ¿a qué huele? ¿a qué huele? A mí me recuerda un poco. Voy a hacer una mezcla también. Ya sabéis que yo me gustan las mezclas. Y no la he identificado como una fragancia en concreto, sino como una mezcla de fragancias. En algún momento me ha podido recordar a lo que sería Savash, pero sin el Ambroxan. Imaginaos Savash, el punto este cítrico que tiene de la salida. Le quitáis la parte del Ambroxan, que es la parte reconocible de Savash, y tenéis una fragancia que le podría recordar un poco a Savash. En algún momento también me ha podido recordar un poco a lo que sería, sobre todo con este toque de piña, a lo que sería a lo mejor un tipo, ya no os diría un Aventus, porque no va con un Aventus, pero sí que os puede recordar un poco a alguna de Zara. O sea, si habéis probado las de Zara, la Winter, por ejemplo, que tiene este punto más marcado de piña, es más densa. Enseguida me ha recordado a esta y he ido a probarla, pero la Winter es más espesa. Ya habéis visto y estáis viendo que ya yo he hecho los deberes con esto. La Winter la encuentro un poco más densa. Esta es un poco más clara. Tiene los cítricos más marcados. Entonces, estaría como entre una Vibrant Leather y una Vibrant Leather Winter también, más o menos, por ahí. Mezclado un poco con Savash y también un punto. Yo también le pondría un punto porque también me recuerda un poco este cítrico. También un pelín, un pelín anaranjado. Podríamos decir también que también tiene algún tracito de lo que sería Bleu de Chanel. Así que esta fragancia es como un mix de varias fragancias que tiene la particularidad de oler bien, muy bien, huele muy bien. Lo único, lo único que es lo que me da un poco más de miedo es la duración. No la he podido probar bien, pero la otra es mucho más fuerte. O sea, esta fragancia, aunque os pueda parecer que tampoco es una fragancia que pegue muy fuerte, es una fragancia que sí que se nota y que aguanta mucho. Aguanta. Yo con dos pulverizaciones, con dos atomizaciones, he estado todo el rato oliéndola y llevo ya, desde que he ido a comprar, o sea, desde que me he atomizado esta, lleva bastantes horas. En cambio, esta que ha pasado más tiempo y después luego la he ido probando, he tenido que atomizar más veces para poder percibir, depende en qué momento, para dónde tiraba. Va cambiando, también es otra fragancia cambiante, no es una fragancia lineal, empieza también con esta parte cítrica, afrutadita y después va pasando un poco más dulce. Es una fragancia que ya os digo que huele muy, muy bien y me encantaría que tuvieseis testers a mano para poder probarla, porque si no tendréis que comprarla ciegas y esta, ya sabéis que mucha gente la comprará por el tema de que se parece a Tascan Leather, pero esta, como os digo también que es una mezcla entre varias fragancias de las que huelen bien, claro, piensas me atrevo o no me atrevo. Yo, bueno, sabiendo mi gusto, que a mí no me acaban de gustar este tipo de fragancias, a mí me ha gustado. Lo único sería el tema de la duración, que me gustaría probar con más intensidad, estos son primeras impresiones, ya para ser primeras impresiones os estoy pegando bastante rollo, pero me gustaría probar un poco más para ver cómo se va desarrollando esta. Así que muy bien chicos, chicas, me gustaría que los que hayáis probado alguna de estas dos, sobre todo porque son las que estamos sacando en este vídeo, pues que me lo dejéis en los comentarios, sobre todo esta, bueno, esta también, claro, porque si la veis, esta la aseguro que la habéis probado más, pero esta también, sobre todo por el tema de esta duración, que os parece, a que os recuerda con el tema del aroma y también si habéis probado pues todas las demás de la línea, porque claro, son 16 fragancias, o sea, seguramente alguna chica habrá probado las otras, en otros países a lo mejor están la Titán y la otra, ahora no recuerdo, la verde, la Tour, así que estaría súper agradecido que me lo dejaseis también en los comentarios. Pues muy bien chicos, chicas, yo las iré probando y esta seguramente la veréis dentro de muy poco comparándola a lo mejor con la de True Leather o con alguna comparativa tipo con las de Tom Ford, de las Tascan Leather, etcétera. ¿Vale? Pues muy bien, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros, le dais al like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, hoy el final Marvel es un poco, un final Marvel de un poco de apoyo, un poco de ánimo, porque al menos aquí en España, no sé cómo estará en otros sitios, pero aquí se está empezando a repuntar otra vez el tema de los contagios con el tema del COVID, se están aplicando ya medidas para frenar estos contagios, se están empezando a confinar otra vez zonas y bueno, es como vuelve otra vez el fantasma del confinamiento, ¿no? Pero bueno, hay que ser positivos, hay que tener esos ánimos altos, hay que hacer las cosas bien y que, bueno, estamos ya metidos de lleno en todo esto, así que yo os invito a tener la moral alta, que esto lo vamos a superar seguro, sí o sí, tardemos un poco más, bueno, no pasa nada, pero hay que hacer las cosas bien y poco a poco iremos saliendo del tema, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos, ya no sólo aquí en España, sino a todo el mundo, con toda la lucha esta que estamos haciendo, es, bueno, ya habéis visto que este 2020 ha sido de lo peor en este sentido, pero bueno, saldremos de esta segurísimo, ¿vale? Así que venga, un besazo a todos y a todas y muchos ánimos, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.